En Jesús María, personal policial de inteligencia en coordinación con investigación criminal, capturó en flagrancia a Paulo Renato Calderón Flores de 28 años, alias Arclova, presunto a cabecilla de la banda delincuencial autodenominada Los Cariocas de la Web, quienes se dedicarían a la comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas y el delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas. Durante el registro personal, se le halló una bolsa plástica conteniendo marihuana y tres bolsitas conteniendo clorhidrato de cocaína. En el Callao, la policía detuvo a Marcos Armando Ábalos Vera, de 59 años, por estar implicado en la comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación a la intimidad en agravio de una joven de 26 años de edad, quien fuera grabada cuando transitaba a la altura de la avenida Dominicos con dirección al Mercado Virgen del Carmen. En las instalaciones policiales se procedió a visualizar el teléfono celular de propiedad del detenido, donde se observa que existen grabaciones del cuerpo de la agraviada en dos ángulos y la de otras tres mujeres no identificadas. Y por primera vez en Jaén, organizaciones de base, comité de rondas urbanas y campesinas, así como juntas vecinales, se unieron a una caminata por la seguridad ciudadana. La comunidad se movilizó en horas de la noche, liderados por efectivos de la Policía Nacional del Perú y por el alcalde provincial de la zona. Somos Policía Nacional del Perú, la policía de todos los peruanos. Hasta aquí el reporte de la Policía Nacional del Perú, informó Patricia Barrantes para Exitosa.